no a mí no y se me pisa a su mirar y se me pisa a su mirar y se me pide a la mierda y se me pide a la mierda y se me pide a la mierda y se ve toda la sangre arrastrando y se agarraba y se agarraba a la mierda con una cuestión de conductores y sensualidad a partir de la cazada Entonces, este tipo de enfermedades en el tema de este periodo no se vuelve a contar, porque después otra vez entendimos problemas y se vuelven a sentir en el discorso, y no hay pura posibilidad que la nutra. Entonces, salud mental o palud, oncológico o palud, hematológica o la salud que sea, en la medicina del caballo, es porque tiene que ser un riesgo que es salud de la enfermedad. Prefieren tener la docencia de vigencia hasta el próximo año del ciclo. ¿Por qué? Para que el paciente tenga la posibilidad de la boca de la docencia. Y no.